¿Qué es la consulta de la República? Esa es una consulta que Morena está haciendo, como hizo hace unos años el PRI con la consulta de la alza a las tarifas de transporte y se pusieron afuera del Palacio. No representa nada por la vía institucional, es que cada ciudadano presenta una propuesta, vota y ya. Y ya nosotros de eso, una empresa a la cual los diputados también aportamos recursos para pagar esta consulta, porque no es de gobierno, gobierno no saca el dinero. Pero nosotros, como parte de Morena, estamos pagando, nos va a dar un informe y con los especialistas entonces tendremos un estudio más claro qué es lo que siente la población, qué quiere, más o menos, para que con los especialistas se determine bien el procedimiento para el nuevo aeropuerto. No, 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 no. Todavía el gobierno federal sigue vigente. El presidente Enrique Peña Nieto, él le entrega el cargo hasta el primero de diciembre que toma posesión el nuevo. Y todo este tiempo, él va a recibir, nosotros como Morena le vamos a decir al presidente Enrique Peña Nieto, esto arrojó de la consulta que Morena hizo. Lo puede hacer el PRI, lo pueden hacer el PAN, el Verde, el PRD, cualquier otro partido político. Pero bueno, nosotros le estamos entregando una información al presidente que él la va a valorar y se le va a entregar también al nuevo presidente electo. Bueno, alcanzar los objetivos que propusimos primero en campaña, pero cumpliendo los objetivos que propuso Andrés Manuel López Obrador en conjunto. Hay que recordar que nosotros los diputados autorizamos el recurso, pero para que pueda haber recurso tenemos que bajar y hacer ahorros, quitando todos los gastos superfluos que antes tenían los diputados anteriormente. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que vamos justamente a redireccionar el recurso para que sea efectivo y detonar la zona sur sureste que por muchos años había estado abandonado y que vamos por la cuarta transformación.